Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Como siempre nosotros aquí queremos, queridos chicos, estén muy atentos Porque la palabra de Jesús, que nosotros lo tomamos desde la Biblia Nosotros lo vamos reflexionando rápidamente Vamos a ver nuestros compañeritos que hoy nos acompañan ¿Cómo te llamas, niña? ¡Fuerza! Yo me llamo Melisa, tengo 12 años Estoy en el colegio Virgen del Rosario en el séptimo grado Muy bien, Melisa, que viene siempre a acompañarnos y ayudarnos Para hacer nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y vos, querido niño, ¿cómo te llamas? Yo soy Lucas Mora, del séptimo grado de ECTEC y tengo 12 años Muy bien, también Lucas, que siempre viene a acompañarnos y que ya somos bien conocidos Y estamos aquí para ayudarnos a crecer y ser buenos chicos a través de nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y bueno, ahora queridos niños, nosotros queremos reflexionar hoy sobre un tema muy importante Queremos aprender sobre la encarnación Con el tema, este misterio tan grande Dios, que se encarna en la persona de quién? En la persona de Jesús Este va a ser nuestro tema que hoy vamos a reflexionar Pero para eso, como siempre, primero vamos a escuchar la palabra de Dios Vamos a escuchar la palabra que Él nos trae a través de la Biblia Vamos a escuchar a nuestra compañerita Te escuchamos entonces con esa linda, linda voz que tenés Y sobre todo con esa hermosa lectura que Dios hoy nos propone a través de la Biblia En el principio era el verbo, y el verbo estaba ante Dios Y el verbo era Dios Él estaba ante Dios en el principio Por Él se hizo todo Y nada llegó a ser sin Él Lo fue hecho, tenía vida en Él Y para los hombres la vida era luz La luz brilla en las tinieblas Y las tinieblas no la impidieron Vino un hombre enviado por Dios Se llamaba Juan Vino para dar testimonio como un testigo de la luz Para que todos creyeran por Él Aunque no fuera Él la luz Le tocaba dar testimonio de la luz Él era la luz verdadera Y la luz que ilumina a todos los hombres Y llegaba al mundo Ya estaba en el mundo Este mundo que se hizo por Él Este mundo que no lo recibió Vino hasta su propia casa Y los suyos no lo recibieron Pero a todos los que lo recibieron Les dio capacidad para ser hijos de Dios Al creer en su nombre Han nacido no de sangre alguna Ni por ley de la carne Ni por voluntad del hombre Si no han nacido de Dios Y el verbo se hizo carne Y puso su tienda entre nosotros Y hemos visto su gloria La gloria que recibe del Padre El Hijo único En el que todo era Don amoroso y verdad Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Y sobre todo porque sabemos Que el misterio de la encarnación Es el misterio tan grande Para nuestra salvación A eso nosotros queridos niños Después lo vamos a llamar Historia de salvación Es decir Dentro de la historia de la salvación Dios también hace parte De nuestra historia Esta es la forma Como Dios va a entrar A nuestra historia Así como hemos escuchado Nosotros en la Biblia Así como nosotros Hemos escuchado La palabra de Dios Que nos dice Que Dios se encarna Que Dios entra En nuestra historia A través de ese evangelio Tan lindo Que escuchamos Que es el evangelio De San Juan Del capítulo 1 Versículo 1 Hasta el versículo 18 Se dan cuenta Queridos chicos Tan lindo ese misterio Y sobre todo En ese versículo 14 Que decía Y Dios Se hizo carne Y habitó En medio de nosotros Es decir Dios que se hace parte De nuestra historia Vamos a volver Queridos niños Enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y nos encontramos Y vamos a seguir Reflexionando Sobre el misterio De la Encarnación ¿Sobre qué misterio Queridos chicos? Sobre el misterio De la encarnación Rifa de solidaridad De la escuelita Papa Francisco El 15 de julio Estamos sorteando Más de 30 premios Les invitamos A todos ustedes A participar De estos sorteos Que servirán Para que nuestra escuela Papa Francisco Continúe Prestando sus servicios De educación Aquí en nuestro barrio Lambaré Bacío Solamente 5.000 guaraníes Que el Señor Les bendiga a todos Y esperamos Su colaboración Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papa Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año 8155036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Hace mucho Pero mucho tiempo Cuando Herodes Era rey de Judea Vivió una pareja Él se llamaba Zacarías Y ella Elizabeth Ambos amaban Mucho a Dios Y obedecían Sus mandamientos Aunque llevaban Muchos años Casados No tenían hijos Cierto día Justo cuando Le tocaba a Zacarías Entrar al templo A ofrecer incienso En honor de Dios Sucedió algo increíble Zacarías ¿Qué? Pero ¿Quién eres? Nadie tiene permiso De estar aquí Que no sea No temas Estoy aquí Porque tus oraciones Han sido respondidas ¿Mis Mis oraciones? Tu esposa Tendrá un hijo Y lo llamarás Juan ¿Un hijo? Les dará a ti Y a muchas personas Gran alegría Porque será Un gran siervo de Dios Será lleno del Espíritu Santo Desde el vientre De su madre Y convertirá Muchos Al Señor Pero Pero ¿Cómo puede ser posible? Es que mi esposa Y yo Estamos demasiado viejos Para tener hijos Soy Gabriel Me paro en la presencia De Dios Y Él me ha enviado A darte estas buenas nuevas Sin embargo ¿Por qué no has creído En lo que te dije? Afuera del templo Había una multitud Esperando a que Zacarías Volviera a salir Ya debería haber salido Miren Ya salió Zacarías ¿Por qué te demoraste tanto? Habla más alto No se te oye ¿Qué? Se ha quedado sin voz No puede hablar Una visión Parece querer decirnos Que ha tenido una visión Como no creyó El mensaje Que Dios le dio El ángel Le había dicho No podrás hablar Hasta el día En que nazca tu hijo Tal como se lo había dicho Unos meses después Elizabeth anunció Algo maravilloso Estoy embarazada Estoy esperando un niño En otra ciudad Que se llama Nazaret Vivía la prima de Elizabeth Una jovencita Llamada María Que estaba a punto De casarse Con un hombre Llamado José Dios también Tenía noticias Fantásticas Que darle Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres ¿Quién? ¿Quién eres? No temas Porque has hallado favor Delante de Dios Pronto darás a luz A un hijo Y lo llamarás Jesús ¿Cómo dices? Pero ¿Cómo es posible? Si aún no estoy casada El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el niño que tendrás Será llamado Hijo de Dios Tu prima Elizabeth También está esperando Un hijo Aún en su vejez Porque para Dios Nada es imposible Soy la sierva del Señor Hágase conmigo Conforme a lo que has dicho Poco después María decidió ir a visitar A su prima ¿Qué momento tan especial Fue ese? ¡Elisabeth! ¡Mi prima querida! ¡María! ¡Oh! Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre ¿Y cómo es posible que La madre de mi Señor Venga a mí? Apenas escuché tu voz El bebé dio un salto De alegría ¡Oh María! Bendita eres Creíste la palabra de Dios Y todo lo que te dijo Sucederá Mi alma engrandece al Señor Y mi espíritu Se regocija en Dios Mi Salvador Porque se ha dignado Fijarse en su humilde sierva Desde ahora Me dirán bienaventurada Todas las generaciones Dios ha hecho Grandes cosas por mí Santo es su nombre Fue un momento muy feliz María se quedó tres meses Con Elizabeth Y después regresó a su casa ¡Gracias! 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 En el año de la palabra Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Y hoy sobre este misterio Tan grande Que es el misterio De la encarnación Hemos dicho Que escuchamos La palabra de Jesús Desde el evangelio De San Juan Capítulo 1 Queridos niños Eso nos tiene que ayudar A nosotros A hacer siempre Nuestro camino de fe Y este camino de fe Es lo que nos tiene que ayudar Tenemos que saber Sobre nuestra fe Como nos dice La misma palabra de Dios Tenemos que dar Razones de nuestra fe Melisa ¿Qué dice la palabra de Dios? Tenemos que Dar razón De nuestra fe Razón de nuestra fe Lucas ¿Qué dice la palabra de Dios? Tenemos que Dar razón De nuestra fe Es decir Queridos niños Todos nosotros Desde pequeños Y queridos papás Que están mirando también Todos tenemos que aprender Y dar razón De nuestra propia fe No podemos quedarnos Sin saber nada Queridos chicos Y nosotros podemos Aprender sobre Jesús Solamente cuando Comenzamos A practicar A reflexionar A leer Recién escuchamos Y les agradezco A estos niños Que siempre acompañan En nuestro programa Aprendiendo con Jesús Para aprender justamente Y para hacer un camino De nuestra propia salvación Es decir De ser felices Vamos entonces A conocer algo De Dios ¿Cómo Dios se encarnó? Entonces Melisa ¿Dónde nació Nuestro Salvador? ¿Dónde nació Y dónde se encarnó Dios En nuestra historia? Dios se encarnó En la ciudad de Belén Muy bien Dios se encarnó En la ciudad de Belén De la tribu De Judá Por eso decíamos Nosotros cuando hablábamos Sobre la Biblia Queridos chicos Que en el Antiguo Testamento Vienen las promesas Todos los profetas Hablaban Y decían Y tú Belén de Judá No eres la más pequeña Entre todos los pueblos Entre todas las ciudades De Judá Porque De este pueblo De esta ciudad De este lugar Nacerá nada más Y nada menos Que el Salvador Es decir Mikeas Se llama ese profeta Mikeas Imagínense Él entonces Ya predijo La promesa Que en Belén Iba a nacer El Salvador Melisa Te vuelvo a preguntar ¿Dónde nació entonces Nuestro Salvador? Nuestro Salvador Nació en la ciudad de Belén Muy bien Nuestro Salvador Nació en la ciudad De Belén Allí también nacieron Otros grandes Por ejemplo El Rey David ¿Quién Lucas Nació también Además de Jesús En Belén de Judá? Nació también En Belén El Rey David Muy bien En Belén también Nació El Rey David Y así otros Grandes personajes Y ese profeta Que yo acabo De decirles Mikeas Él en su profecía Decía Y vuelvo a repetir Y tú Belén de Judá No eres el más pequeño Dice entre todos Entre todos Del reino de Judá ¿Por qué? ¿No eres el más pequeño? Porque de ti Nacerá nada más Y nada menos ¿Quién? El Salvador Nacerá Jesús Muy bien queridos niños Anoten bien eso ¿Dónde nació entonces? Por última vez Le pregunto a los dos A Lucas Y a Melisa ¿Dónde nació Nuestro Salvador? Nuestro Salvador Nació en la ciudad De Belén Muy bien Nuestro Salvador Nació en la ciudad De Belén Entonces queridos chicos Vamos a la otra pregunta Lucas ¿Cuál es tu siguiente pregunta? Haceme Vamos a escuchar Padre Cuando dice Que el Hijo de Dios Se encarnó ¿A qué se refiere? Muy bien Esta sí que es una pregunta Esencial Porque estamos hablando Simplemente De que Jesús nació Que Dios se encarnó En la ciudad de Belén Pero ahora queremos saber El misterio De la encarnación ¿Qué significa entonces Que Dios Se encarnó? Queridos chicos Y esto es muy importante Porque esta es Una terminología Un poco más difícil Pero nosotros igual Vamos a aprender Y vamos a entender La encarnación Queridos chicos Quiere decir Que Dios Dios Que está en el cielo Dios que es puro espíritu Sin embargo Dios Se encarna Quiere decir Se hace carne En Carne In Carnis Entrar En la carne ¿Qué quiere decir entonces Melisa Encarnarse? Entrar en la carne Entrar en la carne Y eso se dice Incarnatus estes Dice en latín Para decirnos Dios Entró En nuestra propia Condición de hombre Dios Se hizo ¿Igual a quién? Igual a Nosotros Entonces queridos chicos Entonces queridos chicos Atiendan bien esto Porque esto es muy importante Cuando nosotros Hablamos de Encarnación Dios que se encarnó Quiere decir que Dios Se hizo igual a Nosotros Dios se hizo Hombre Eso quiere decir entonces Que Dios se hace igual A nosotros Queridos niños Es tan importante Es tan importante Que entendamos Que nosotros Comprendamos También en nuestro Creo Cuando nosotros Rezamos el Creo Durante la misa Nosotros decimos Se encarnó De la Virgen María Y se hizo Hombre ¿Qué dice entonces? Repitan entonces Se encarnó De la Virgen María Y se hizo Hombre Igual que nosotros Entonces queridos chicos Entonces el misterio De la encarnación Es tan lindo ¿Verdad? ¿Por qué? Y porque Dios Justamente viene A nuestra historia Dios entra En nuestra vida Dios camina Igualito que Nosotros siendo Carne como nosotros Siendo Hombre como nosotros Para enseñarnos Y para caminar A hacer siempre El bien Queridos chicos Volvemos enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñan de Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte San Juan Dice que sí En nuestra escuelita Papa Francisco El sábado 4 de julio Les invitamos A todos A pasar Por enfrente A nuestra escuelita Donde ustedes Pueden Retirar El combo Que le vamos A ofrecer A cada uno De ustedes Solamente 10.000 guaraníes Les invitamos Y queremos Que nos sigan Ayudando Porque nuestra escuelita Tiene que seguir Ofreciendo El servicio Educativo A nuestros niños Más necesitados Entonces Cuento con ustedes Nuevamente Con este San Juan Dice que sí En este año También 2020 A pesar de la pandemia Tenemos que vencerlo Tenemos que hacerlo Sobre todo Como comunidad Y tenemos que ser Solidarios Les esperamos La escuela Papa Francisco A todos ustedes Niños 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 Estamos volviendo Con Aprendiendo Con Jesús Como siempre Queremos Reflexionar En este Último Bloque Queridos Niños Sobre algo Demasiado Importante Sobre este Misterio De la Encarnación Muy bien Sobre este Misterio De la Encarnación Que nosotros Estamos Reflexionando Queridos Chicos Quiere decir Que Dios Viene Entra En nuestra Historia Dijimos In Carnis En la Carne Dios Que se Hace Como nosotros Dios Que se Hace Hombre Porque decíamos Que Dios Es puro Espíritu Que decíamos Melisa Que Dios Es puro Espíritu Lucas Que decíamos Dios Es puro Espíritu Pero sin embargo En la Persona De Jesús Que es lo Que hace Dios Melisa Dios Se Dios Se Encarnó Muy bien Dios Encarnó Entonces En la Persona De Jesús Y esto Es tan lindo Que nosotros Aprendamos Queridos Niños Bueno Vamos a Seguir Reflexionando Otras Preguntitas A ver Ustedes Queridos Niños Háganme Algunas Preguntitas Para que Todos Tomen Nota Niños No se Oliden Tomen Nota Y vamos A ir Respondiendo Para que Aprendamos Algo Con Jesús Fuerza Melisa Y Padre Antes De la Encarnación ¿Dónde Estaba Jesús? Ah Muy bien Esa Pregunta ¿Dónde Estaba Jesús? Nosotros Leímos En la Biblia Recién Que nuestra Compañerita Nos ha Leído San Juan Capítulo 1 Del 1 Al 18 Que Dice Que El Verbo Estaba Con Dios Dice Quiere decir Cambien ustedes Esa palabra Verbo Por la Palabra Jesús Ya que Me preguntaste ¿Dónde Estaba Jesús? Quiere decir Que Jesús También Es Dios Jesús Es Dios Y es También ¿Qué Cosa? Hombre ¿Qué es Jesús Entonces? Es Dios Y Hombre Muy bien Jesús Es Dios Y Jesús Es Hombre Esto queridos Chicos Tenemos Que Aprender Siempre La Divinidad De Jesús Entonces Es Lo que Vos Me Estás Preguntando Querida Melissa Porque Si Vos Me Estás Preguntando ¿Y dónde Estaba Jesús Antes De que Dios Se Encarnara En La Persona De Jesús Y Dios Justamente Jesús El Que Se Encarnó La Segunda Persona De La Santísima Trinidad Entonces Estaba Con Dios Dice Y El Verbo Estaba Con Dios Y Todo Lo que Fue Ahí en ese Capítulo Uno Fue Creado También Por Jesús Es Decir Por La Segunda Persona Por Dios Mismo Porque Él Estaba Con Dios Dice Que lindo Este Misterio Queridos Niños Que Nosotros Sepamos Vamos a Volver A leer Entonces Yo Les Invito Vuelvan A leer A su Biblia Agarren Su Biblia San Juan Capítulo Uno Y Lean Por Lo Menos Del Uno Hasta El Versículo Cinco Por Ahora Después Vamos a Ir Leyendo Más Porque Es Importante Ahí Te Dice Ante Esa Pregunta Que Me Hiciste Melisa Nos Dice Que Jesús O El Verbo O La Palabra Dice Que Estaba Con Dios Y El Verbo Era Dios Te Dice Quiere decir Que Jesús Entonces Es Dios Y Es Hombre Entonces Jesús Es Dios Y También Es Hombre Y También Es Hombre Muy Bien Vamos A Están Viendo Jesús Es Dios Y Hombre Ese Elemento Es Importante La Encarnación Que Nosotros Estamos Hablando Quiere Decir Que Dios Entra En Nuestra Historia Y Que Dios Entonces Se Hace Parte De Nuestra Propia Carna Muy Bien ¿Cuál Es La Otra Preguntita Querido Lucas Que Todos Los Niños Tienen Que Anotar Y Que Tenemos Que Aprendiendo Padre ¿Y Por ¿Por Dios Decide Encarnarse Y Después Se Va A Encarnar En La Persona De Jesús Jesús Ya Es El Hombre Dios Y Hombre Pero Entonces La Segunda Persona De Dios Es La Que Entra En Nuestra Historia ¿Por Qué Es La Pregunta Que Dios Quiere Encarnarse Y Entrar Entre Nosotros Y Hacer Parte De Nuestra Comunidad Parte De Nuestra Historia Porque Justamente Dios Quiere Salvarnos Del Pecado Ustedes Tienen Que Recordar Queridos Niños Que Nosotros En Una Oportunidad Ya Estuvimos Hablando Todos Juntos Del Pecado De Adán Y Eva ¿Qué Es Lo Que Hicieron Adán Y Eva Comieron Del Fruto Prohibido Melisa ¿Qué Es Lo Que Hicieron Adán Y Eva Comieron El Fruto Prohibido Génesis Capítulo 3 Ahí Entonces Ellos Desobedecen A Dios Pero Dios Le Da Una Oportunidad Y Dice Bueno Yo Les Quiero Salvar A Ustedes Yo Quiero Que Ustedes Vuelvan A Recuperarse Del Pecado Y Entonces Dios Hace Queridos Chicos Todo Un Plan ¿Cómo Vamos A Hacer Para Recuperarle Al Hombre Que Ha Caído En El Pecado Y Entonces Al Final Decide Y Dice Bueno Yo Le Voy A Enviar A Mi Hijo Ahí Está La Segunda Persona Y Se Va A Encarnar Y Ahí Viene Entonces La Encarnación Queridos Chicos Y Jesús Entonces Es Dios Y Es Hombre Porque Dios Se Encarna Dios Le Envía A La Segunda Persona Dios Le Envía A Su Hijo Que Se Encarna Y Se Hace Como Nosotros Bueno Este Misterio Queridos Chicos Tenemos Que Seguir Reflexionando Dios Que Nos Quiere Tanto Dios Que Nos Ama Tanto Entonces Lucas ¿Por qué Entonces Ahora Se Entendió La Respuesta Ante Esa Pregunta ¿Por qué Entonces Dios Decide Encarnarse Para Salvarnos Del Pecado Muy Bien Dios Decide Encarnarse Para Salvarnos Del Pecado Melisa Entonces ¿Por qué Dios Decide Encarnarse Para Salvarnos Del Pecado Muy Bien Entonces Todos Queridos Chicos Y Ahora Vamos A Repetir Todito Juntos Ustedes También Que Están Viendo Y Tengan Anotado En Su Cuadernito ¿Por qué Dios Decide Encarnarse Para Salvarnos Del Pecado Muy Bien Entonces Queridos Chicos Nos Vamos Despidiendo Por El Día De Hoy Vamos A Mandarle Un Saludito A Cada Uno De Ustedes Y A Ver Ustedes A Quien Le Quieren Mandar También Un Saludito Melisa A Quien Especialmente Le mando un saludo a mi tío Leo A Arturo Y a mi primo Jorge También a mi tía Emi Bueno Entonces a todos los amigos A todos los parientes Le mandamos un gran saludo Y nos vemos entonces La próxima semana Con más Aprendiendo Con Jesús La bendición del Señor Descienda sobre ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén Amén